La disminución de los casos de malaria en el país se debe a la prevención de esta enfermedad que la población ha puesto en marcha en cuanto a sus niveles endémicos y epidémicos a través de las afumigaciones, entre otras medidas, dijo el doctor Jorge Manzanares. Se debe a la cadena epidemiológica, en este caso la prevención es lo que controla principalmente este tipo de enfermedades en cuanto a sus niveles endémicos y epidémicos. En este caso por ejemplo se hace lo que se conoce como las medidas sanitarias de prevención como son las afumigaciones constantes, las abatizaciones constantes, tratar de destruir todos los nichos biológicos, todos los criaderos y todos los lugares donde se desarrollan los mosquitos que son los causantes de la enfermedad. la malaria. Vos no les das un lugar donde puedan reproducirse, donde puedan crecer, entonces no va a haber tanta incidencia y eso es lo más importante en estos casos. De la misma manera que se ocupa la fumigación para tratar la malaria, como profilaxis para evitar los contagios de malaria, esa misma fumigación, esa misma abatización, ataca todo lo que son las enfermedades por vectores como es la malaria. Eso incluye el dengue, el chingonguya, el chingonguya, el chingonguya, todo lo que es causado por vectores como por los mosquitos, por ejemplo, el anófeles, el aegyptis, etc. Desde otro punto de vista también, con las prevenciones también, se ocupan por ejemplo, se están haciendo campañas de erradicación, por ejemplo, de ratas, de ratones, aplicando veneno en diferentes áreas, sobre todo en los lugares donde se aumentan los índices de leptospirosis. Entonces eso hace que también se reduzcan grandemente los niveles de leptospirosis. Al matar al vector, al matar al asente causal, pues lógicamente va a disminuir el índice. Manzanares expresó que en Nicaragua hay dos tipos de malaria. Nicaragua tiene dos tipos de malaria, que son las comunes, que son las que es causada por el plasmodium falcífero, que es más común en las regiones nortes, en la costa atlántica, por ejemplo, ¿verdad? Y en las regiones más de estos lados del Pacífico es más el plasmodium vivax. De los dos, el más problemático es el falcífero, pues es el más mortal. Más o menos así, de esa manera está distribuida los diferentes tipos de mosquitos en el país. Datos de las autoridades del país revela que en esta semana se redujo un 3% de casos menos con respecto al informe de la semana pasada. Noticias 12, Darlene Tellez.